90 años de día os queda ver Es muy divertida, atrás dos Esta mas divertida que, ella es mas divertida que la hermana Pero me la diverti mucho Hola Florencia, hola, 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 qué bueno tenerte en la casa de la hermana, ¿te ves otra acá? ¿Ya te muestra? Esa es la puerta por la que no quiero que procedas. No quiero que salgas, lo vié. Después allá tenemos el sauna. ¿Cuál es el espejo que hablaba Ariel? Buen día, gran hermano. Qué rico colorcito. Qué rico colorcito. Mortadela lagrosa. Qué rica. Qué sabrosa. Ay, qué rico colorcito. Ay, qué rico colorcito, Flor. Qué rico colorcito, Cami. Así es como, qué rico colorcito. Qué rico colorcito. Ay, qué carajo. No estamos bravos. Soy muy alejento. De llorar, estamos invitados a tomar el té. De té de porcelona, pero no se ve. Yo no sé por qué. La leche tiene frío. Yo no lo obligaré. Esta canción de mierda ya no me la sé. No me voy. ¿Por qué? Tenemos que saludar como Ariel. Ariel lo hacía solo. Qué rico colorcito. Gracias.